Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, que te den bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y oye, me he encontrado con un suscriptor por aquí, Cazatron se llama, mirad de ahí, a tope de Paua. Y vamos a ver qué tal, se nos da una partidita con él, la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Es algo que en Play... ¿Tú quién vas? Ah, descapteando. Pues mira, te rompo esto para empezar, vale, y me voy. Hasta luego. Pues eso, es una cosa que en Play... La verdad es que... Vale, vamos a pasar. Vale, vale. Perfectísimo. Vale, vamos a... Joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, lo que decía, aquí es una cosa que en Play la verdad es que me ocurre bastante. Que es encontrarme con... Por favor. ¿Qué está ocurriendo? Encontrarme con suscriptores. Lo que sí que era que hacía tiempo que no me ocurría. ¿Dónde vas tú? No se lo vi, ¿habéis oído que no se lo ha oído? Vale, me encanta. Yo contra todos. Crash o kick. Vale, fuera. Vale, fuera. Madre mía, ok. Vale, fuera. Madre mía. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay que rotar a tope. Es que como piso un Capcan palmo. Entonces hay que andarse con mucho ojo. A ver. Es Capcan, ¿no? Además. Eh... Todo este planeta es... Ah, mira, por aquí puedo entrar. Perfecto. No. Uf, ¿dónde está la leña? Bueno, yo creo que le puedo matar porque está... Se piensa que sigo ahí. Mierda. Me he revelado. Vale, a ver. Uy, madre mía, qué nerviosito estoy. ¿Me están detectando con qué? Bueno, no sé. Gracias. A ver, a ver. Me dice el suscriptor que me lo hago. A ver si... Vamos a bajar a la billeta. Ojo. Le mato. Con siete balas le mato. ¡No! ¡Ay! ¡Qué puta rabia me ha dado esto! ¡Si me ha piqueado tumbado! ¡Que es lo más fácil para matarlo! Lleva demasiados nervios encima, ¿eh? ¡Oh, por favor! Estaba piqueándome tumbado. ¡Que es lo más fácil para matarlo! ¡Qué rabia, tú! Bueno, está bien. La verdad es que llevo unos días que subí unas partidas en chalet un poco asesinas, ¿no? Siempre que ataca o garaje. Bueno, vamos a defenderlo ahora nosotros. Me voy a llevarme al mute. Que es una máquina de matar, el mute. Bueno, en este punto quizás no sea tan máquina de matar. De hecho, deberíamos llevarnos a otra persona. Nos llevamos... Hace mazo que no juego con ELA. Pero mazo. Pero es que claro, ELA tampoco... Nada, sí. Es que, no sé. Estoy últimamente mainmute. Además, mainmute con pipa, tío. A mí lo del subfusil, que lo den por saco. Pienso que en muchas ocasiones me renta más a pistola. Además, yo soy una persona que soy muy pistolera con todos los personajes. Me gusta bastante la pipa. En muchos juegos he jugado siempre a pistola. O sea, yo antiguamente, para que os hagáis una idea, por los tiempos de los Call of Duty, jugaba únicamente a pipa. En plan, en los Call of Duty he jugado solo a pistola y siempre me ha gustado mucho el tema de las pistolas en los juegos. Y la SMG no me termina de convencer. Yo creo que me ha tomado más con la pistola. Entonces, bueno, esto que al final... Lo bueno de este juego es que no hay algo que estar súper chetado. Que digas, no, vale, esto es mejor. Bueno, mira, la SMG... Sí que será que igual, en términos generales, te pueda ayudar más. Pero la pistola muchas veces te salva. Vale, yo eso no lo reforzaría, cazadrón. Eso es un avisillo. Vale, este mutuo de aquí, que no tendría que haberlo puesto, ahora que pienso. Acá, apuesto. Vale, voy a ponerle yo el mute al bandit. El mute principal y luego ya se rompe. Vale, yo voy a poner, yo creo que aquí otro a la mira. Por si hiciesen cosas... Eh, eh, ¿qué ha pasado? No jodas tú, que ahí se ponen si... Chaval, vaya la... ¡Vaya la caso! Rápido, 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 rápido. ¡Saca la escopeta! Vale, no ha dado tiempo. Ahora no vendrá por aquí, porque así es mi vida, ¿sabéis? Así es mi vida. A ver, por poder, pueden venir por aquí. Por querer, ya veis que no quieren. Así que vamos a dar media vuelta y nos vamos a jugar infinito. ¿Veis como la pistola se me da mejor? Vale, vamos a jugarnos, ¿da? Canasta. Vale, canastón. Vámonos de aquí. Pero canastón, ¿eh? Exagerado. Vale. ¿Qué pasa? ¿Soy yo el único que mata en este equipo? Por favor, ¿eh? Por favor. Voy a derrotar por ahí arriba. Vale, bien. Encima mando asistencia, o sea que con el C4 a ese señor había dado. ¿Dónde está el...? No sé dónde demonios estará el dron que me está detectando. Voy a esta sala por eso. Ahí me quedan refuerzos. Está plantando. ¿Me la juego? No, no. ¿Me la juego? No, no. Mira, estaba plantando. Le he oído desde ahí arriba a plantar. El sonido está... No sé, tío. Yo no oigo al mute ese salir... Bueno, al smoke ese que hemos matado antes. No lo oigo salir por la ventana. Pero a este señor, en cambio, sí que lo oigo hacer. Ahí está. Venga. Easy. Easy Clash Club. No, no ha sido Clash Club. Bueno, es 7 kills. Dos rondas. Esto mola. Esto mola. Vamos con la siguiente. Vale, pues bomba detectada. Una Valkyria por aquí. Vamos a detectar la otra bombita. Vale, yo creo que vamos a intentar meter por aquí el dron. La Valkyria que sigue a FK, ¿eh? Esa Valkyria como se quede... A ver, como se queda de FK, yo creo que la podemos... La matamos de Walvan, ¿eh? Vamos a dejar aquí el dron. No, cabera. Si se queda de FK, la matamos de Walvan. Mira, lo hacemos aquí. Ya veréis. A ver si hay alguna cámara que la esté viendo. Vale, por favor, que se quede. No, se ha movido, ¿no? Está ahí. Bueno, hay un montón ahí intentando pillar. Vamos a ver si nos llevamos a algún cráneo. Ni pa' ti ni pa' mí, ¿eh? Ni pa' ti ni pa' mí. Qué mal, ¿eh? Todas las posibilidades que he tenido y no me he llevado ninguna. Pero bueno, bastante... Eh, eh, cuidado. ¿Dónde, dónde, dónde? No me gusta lo que está ocurriendo, ¿eh? No me gusta lo que está ocurriendo, me pido. Eh, ¿qué está pasando? ¿Que no se cae? Vale, lograma ahí. Es que no me gusta un pelo esto. ¿Dónde está la cámara? Lo tengo que tirarme la cámara por aquí. Vale, ahí. Ahora sí. Te quito la cabeza. ¿Dónde está la cámara? Mirad. Vale, ahí sí estoy fallando, pero antes no estaba fallando. Ah, mierda. Qué cagada, tío. Me he quedado atascado con un arbusto, ¿eh? No. La Climor. Por favor. No puede ser, tío. Ha pisado la Climor. Ha pisado la Climor. Ha pisado la Climor, por lo menos. Uf, pero ¿qué ha pasado? Se ha muerto también el suscriptor. Bueno, hay kits, tío. Por favor, equipo. Despertad. Por favor. Tío, Ray, ¿qué haces ahí, tío? ¿Qué estás buscando? O sea, estás aquí arriba, cabrón. No seré capaz de cubrirme. Bueno, vamos a quedarnos a ver qué hacen estos dos guiris. A ver si se les da bien. Porque, claro, el suscriptor. Cazatrón. Bueno, lleva cero kills, pero va segundo ahí. A tope. Venga, va. A ver si les podemos ayudar. Vale, un poquito ahí. Está buscando por ahí los pieses. Yo creo que allá no hay nadie. No. Nada, les quedan 50 segundos, pero yo es que no lo veo... No lo veo bien. Encima este lo han detectado. Mira, les salen por puerta. Al final les han salido por ahí. Es que deben de tener una cámara. Están cerradísimas. No me lo puedo ver, tío. Vale, la siguiente hay que jugarla a tope. Vamos para allá. Vamos a poner aquí el típico mute. Esto hay que abrirlo. No sé si alguno llevará... Cazatrón. Llevará final de impacto. A ver si conecta a él. Vale, vamos a poner esto por aquí. Ahí, el buen mute en diagonal. La doy lastima porque en play... Es que en Xbox tengo el mute de elite, que me gusta mucho. Pero aquí en play no. Y me da rabia. Yo quiero mi mute, ¿eh? Vamos a poner otro mute por aquí. Alguien se ha comido... Se ha comido un drone. Fuera. ¿Dónde suena ese drone? Ah, este es el que se ha comido... Vale, perfecto. Uh, perfectísimo. Esto sí que me ha gustado. Es que ese mute funciona muy bien, chicos. O sea, notaros lo que he puesto ahí en esa esquina. Funciona muy, muy bien. ¿He oído un drone? Sí, he oído un drone. Joder, cuántos drones me he cargado. Vale, rápidamente. Vaya. Vamos a sacar... ¿Le he dado? Ah, pues sí que le he dado. Joder, no ha sonado ni ha salido sangre. Vale, me encanta. Ya están muertos. Están aquí arriba. Vale. Oh, como no ha muerto. O sea, muere la... No tiene ningún sentido. ¿A cuántos ha quedado? Ay, no sé. Bueno, no sé cuál se ha quedado. Me pica la pienda. Venga, se lo puede hacer el equipo. Encima está Frost Diva todavía. Sabe, perfecto. Y espera, mi suscriptor... ¡Cazatrón! ¡Hay que matar! No, es muy majepe. He hablado con él antes en el interacto. Muy bien. Venga. Vamos, esto se puede. Vamos a intentar pinearles. Joder, mira, quito los cadáveres que hay. ¿Qué le salió? Voy a carro. Voy a carro. Ah, míralo, míralo, míralo. Y el otro ahí arriba se ha tirado. No tiene la izquierda, no lo oye. No lo oye, tío. Está cerdo. Ay, por favor. No quiero perder esta rank. Es que aunque la pierda, la subo, tío. Es que esto está demasiado bien. Últimamente... No es que pasa que la rank es la pierda, pero a mí se me da muy bien. Vale. Mira, aquí me tiene el defuser. Venga. Compi. Está ahí. Te lo voy a poner para que lo sepas. Eh, compañero. Ahí. Window. Máquina. Es que encima ni rompe la cámara ni nada. Está el otro lado concentrado. Vale. GG. Vamos con la siguiente ronda. Vale, a ver. Supuestamente ellos van a estar ahora en padres. Entonces la idea un poco es tomar la roca grande para matarlos... Bueno, no sé que estén aquí en bar, pero no parece. Para matarlos en padres y ya ir puseando. Y luego en la defensa, ganemos o perdamos, la voy a jugar safe. No voy a roumear. Voy a jugar en punto. Porque estoy viendo que estos enemigos me dan la sensación de que en punto son bastante malos. Son mejores quitando roumers que atacando en punto. No se les da bien. Yo creo que coge el picks. Así que vamos a aprovechar esa ventajita que tenemos. Voy a subir un poco el audio. Vale, aquí dejamos el dron. A ver qué están haciendo. Vale, está reforzando la hatch. O sea que si tiramos de wallbang a lo mejor... A lo mejor cae la breva si tiramos de wallbang. Le he dado, eh. Ahí hay sangre. O sea que darle le he dado. Vale, darle le estoy dando. No puede ser que me mate ya a mí, tío. O sea, yo ahí pegando tirito a tirito para que no se me vaya a la mirilla cuenca para tener balance. Y este no te sale un segundo y me mata. También ahí, cazatrón. A tope, mirad al suscriptor. Mirad cómo juega. Con las a tope. Que se me ha cruzado pero no pasa nada. Ojo, ¿qué tiene ahí? A ver si... Eh, ¿qué tiene? Vamos, cazatrón. Cazatrón, ¿qué ha pasado? Lo has tumbado, ¿no? Lo tiene que haber tumbado, vamos. No, no lo has tumbado. Y eso que le ha dado las gafas, el sol. Ahora sí que la ha tomado. Ahí, ahí, ahí. Hay dos que están tocaos, ¿eh? Ah, tocaos, no. Lo sale por la izquierda. Sal. Ojo, ojo por la izquierda, que no la he visto. Que no, que lo tienes debajo. ¡Cazatrón debajo! Ahí. Que son súper agresivos estos, tío. Yo no iría por él, ¿eh? Es que le van a salir por detrás de nuevo. No, no, no. Se la juega. Se la juega. Madre mía, cazatrón. Tuve el rusher. El rusher. Ojo. Cazatrón. A tope. Lo salve, lo salve. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Enemigo detectado fuera. Dos. Mirad, mirad, mirad. Bueno, se mata a los dos él. Ahí, vamos, dos, dos. Una. Uy, casi se hace la doble. Está en Juret. Pero claro, estos están en cuenca. De hecho, ¿dónde está Jackal? Bueno, Jackal lo puede saber, ¿eh? Nada, se habrán curado ya. Olvídate. Twitch. Joder, mira, esto está tenso, ¿eh? Y todo, ¿eh? De verdad, tengo los pezoncillos duros y todo. El es un está súper tocado y el otro está en Juret. A ver, se lo oye debajo el dron. Mirad. Vale, se ha movido. Ah, vale, digo, lo ha dado. No sé ni cómo no lo ha dado Jackal. Vamos a pinearle. Nah, esto está muerto. Venga, esto es un win. Se lo lleva el termite. Y vale. Le salta. ¡Opa! Headshot. Vamos, Raik, tío. Últimamente esto se ha dado. Venga, no pasa nada. No estoy matando a nadie estas últimas rondas. Pero don't worry, be happy, muchachos. Lo dicho, vamos a jugar la siguiente ronda. Está súper, 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 súper safe. Para intentar, pues, ganar ya del tirón. Bueno, no he podido evitarlo, chicos. Es que he visto el punto que era y he dicho, tengo que roumear. Mira que he dicho, voy a jugar safe. No sé qué. Nada. Tío, tengo que roumear. No sé, siento el impulso, la necesidad. Y claro, el impulso, prima con pulse. Y al final, pues mira, una cosa deriva en la otra y nada. Vamos allá, vale. Esto es como cuando estás estudiando y dices, bueno, paro cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, vamos a ver. El truco, un poco, que vamos a usar para defender estas bombas, es pegar por aquí un par de tirines para escuchar, aunque no nos hace mucha falta, os diré. Vamos a coger nuestro cacharro. A ver si pillo señal wifi. Ya, como baila. Opa, la, 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 la. Venga. Bueno, espera, vamos a pegar primero camaritas. Vale, la rompen. Vale, perfecto. Vale, vienen de por aquí. Por aquí vienen. Así que solo hay que esperar a que hagan rappel. Y cuando vayan a hacer rappel. Surprise, mother fucker. Qué tío, me viene a entrar a la B. Bueno, están entrando por ahí. En serio, no hay ninguno por aquí. No, no, no. No lo puedo creer, no, no. El cacharro lleva un tiro con la pistola de EQ. Pusean por aquí. Uy, de EQ, de la gavira. A ver, espera. Vale. Vale, espérate, están aquí. Eh, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me cago en Dios. No me lo puedo creer. Rápido. Soy un puto desgraciado, tío. Soy desgraciado. Vamos. Vamos. Vamos, que ya lo he conectado, tío. Mira, lo tengo conectado. Vamos. Ya. Están plantando. Vaya. Joder, es que no, en serio. O sea, nos vamos a ir a prórroga porque soy un desgraciado. Es que no lo he visto. Joder. Si te ayuda. A ver. Vale, ¿sabes dónde estoy yo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? 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 No me puedes estar haciendo esto, Rainbow. No me puedes estar haciendo esto, por favor. No me puedes estar haciendo esto. Si sabía que estaba ahí plantada. Si lo he visto con el pulso. Vale, vamos al meollito esta vez. Vamos a intentar hacerlo mejor. Vale. Bueno, mejor. Joder, yo creo que ya mejor. No sé. Te vendría que va a dar un chotis a la vez que mato enemigos. Porque increíble. Vale, reforzamos. Yo os digo, últimamente chalet. Estoy montando unas masacres. Va a ser un nuevo mapa, por favorito. Ponemos nuestro device. Vamos a poner otro por aquí. Posiblemente... Espera, está Bandit. Sí. Se ha comido el mute, ¿no? Se ha comido el mute, creo. Bandit. Es que, bueno, espérate. Voy a hacer primero esto de la hatch. Yo creo que ya luego, si no, me hemos cago con los mute que me quedan. Es que no me ha dado tiempo. Me he entretenido. Se lo hago mal, lo hago mal. Porque lo primero que tengo que ir es a la zona de garaje y luego ya... Voy limpiando por cocina. Pero no puedo hacer lo que he hecho porque es que no. Pierdo mucho tiempo. Creo que por aquí no viene... Ni Jesucristo. Así os lo digo. Ni Jesucristo. Vale, vamos a hacer la de antes. De Yabu. No, pues, si me pide la espalda, tío. No, tío. Otro por la izquierda. Imposible. Imposible. O sea... Es que son súper agresivos. Es que tengo que jugar en punto. Que no me entero, coño. Es que soy idiota. Es que soy idiota. Es que tengo que jugar en maldito punto. Mirad, es que son súper fraggers. Son súper rusos. Lesión. Ahí, ahí. El spot. El spot. El spot. Lesión. El spot. No. Oh. ¿Se puede tirar tan corto? ¡Ola! Qué buena. No sabía que lo pudiese tirar tan cortito. El C4. Muy buen C4. Sí, sí. Bueno, la han plantado. Mira, ahí está el fuce. Vamos a pinearle. A ver si podemos pinearle. Uno en el maldito pequeño. No le puedo pinear, ¿por qué? A ver. No. Es el único que veo, ¿eh? Prefiere. Venga, buena Valky. La Valky es buena. Dios mío, que vuela. Venga, Valky. Lleva siete kills, ¿eh? Ah, míralo. No. No, tío. No, no. Hay que buscar. Le podría haber buscado los pies súper patis, tío. Ay. Mía. Ay, qué lástima, de verdad. Qué lástima. Vamos a ver que juguemos bien esta ronda, ¿eh? La mejor ronda de mi vida tengo que echar. Vale, a ver, chicos. En principio tengo vía libre. Han elegido garaje. Me la he jugado. Y menos mal que han cogido garaje porque era lo que quería. Porque me he pillado un glass para jugar un poco, pues un poco agresivo por la zona del garaje pequeño. Pues la idea un poco es ponerse esta castaña. Corremos con la pistola, que se corre un poquito más. Vale, no deberían estar rummeando por aquí. O sea, se están rummeando por aquí. Me suicido, ¿eh? Vale. ¿No la ha matado? Increíble. A ver, por favor, ¿eh? Vamos a concentrarnos. ¿Quién lo ha matado? No, no sé quién lo ha matado. Te quiero, Cazatron, tío. Es que este es un escritorio de lo mejor del mundo, ¿verdad? Vamos a jugárnosla. No creo que sean tan idiotas, ¿no? Está a la derecha y lo sabemos. No se mueren, tío. Entre que yo estoy fallando todos los tiros del mundo. Bueno, a ese le he dado. Y que no se muere, me quedan once varillas. Vale, vale. Está bien. Se puede plantar. Que planta y planta. Buena. No he hecho nada en esta ronda. Pero bueno. Hemos ganado. Al menos el pulseo ha sido fuerte. Hostia, no sé qué me ha pasado. No he dado ni una. O sea, no sé. Empiezo las partidas así y las acabo así. O algo. No sé. Bueno, a ver, he pillado al bandit. Porque nadie se lo ha cogido. Y yo no soy nada bueno quemando cargas. Pero creo que es un poco necesario. En estos momentos de vida, ilusión y alegría. Estás tú que le sacas ese dron a algún lado. Vamos a poner aquí esto. Voy a ponerlo atrás. Para que no nos haga lo que les he hecho yo. Ahora voy ahí a quemar. Tengo tres cargas todavía. O sea, que sin problema. Vamos por allá. Vale, ahí está. Muy bien, Kaib. Creo que... A ver. Vale, ahí. Exactamente. Lo primero es un Kaib. Ahí está. Vale, me he cargado una... Vale, ya está. Las dos. Creo que ha tirado los tres tachers, ¿no? Sí, ya está. Se acabó. No, tío. Vale. Vengan por aquí. Vale, vale, vale. Concentraciones. Por favor. Por favor. Por favor. Humillada. Humillada. Humillada, muchachos. Humillada. Uf, espero que os haya molado el gameplay. Porque a mí me ha gustado bastante, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. No, 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 no ¡Suscríbete!